Hay artistas que tan habituales se hacen en nuestro espacio que es indiscutible tomarle cariño y afecto. Es el caso de esta gran estrella venezolana que no solamente nos ha abierto en muchas oportunidades las puertas de su corazón, sino también la de su hogar. Él visita la República Dominicana y no podíamos pasar la oportunidad sin tener unos minutos con él. Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? Bueno, me encanta estar contigo Luz. Me enteré que diste a Luz. Así que el día que diste a Luz se hizo la Luz. Y bueno Luz, ¿qué te voy a decir? Muy contento de saludarte y de estar de nuevo contigo. Más contenta estoy yo de tenerte una vez más a través de Noche de Luz. Sé que recientemente escribiste un libro y no sé si fue por motivo del encuentro que tuviste ya hace años con Dios. ¿Cambiaron a raíz de este encuentro con Dios tus prioridades en la vida Ricardo? Bueno, yo creo que uno definitivamente solamente se puede explicar o puede entenderlo quien lo vive o quien lo ha vivido. Te cambian las prioridades lógicamente porque empiezas a entender que la vida es diferente a como te la has venido imaginando siempre. Y por eso dicen que en ese momento naces de nuevo, pues porque naces a la vida de verdad. Y yo siento que Dios en su infinita misericordia me ha ido moldeando mi carácter, me ha ido cambiando, pues sí, las prioridades. Cosas que eran antes importantes para mí, ahora pues pasaron a un segundo plano. Cosas que antes yo no, ni siquiera me volteaba, posiblemente era un distraído para ciertas cosas. Hoy Dios me ha puesto en mi corazón una sensibilidad que quizá antes no tenía. Por lo tanto, esto es algo que hay que vivirlo para poderlo entender. ¿Pasó algo, alguna experiencia en particular que te llevara a tener este encuentro más cercano a Dios? No, yo creo que esto ha sido un... es desembocar de alguna manera en esto, ¿no? Yo venía quizá el día que yo encontré o que pedí que me ayudaran a hacer la oración de fe, venía quizá en el momento más exitoso de mi carrera. Cuando escuchaba las cosas que quería escuchar y me decían lo que yo quería escuchar y tenía todo lo que yo quería en aquel momento, en ese momento en que un artista pega una canción y sientes que empiezan a abrirte todas las puertas, te llenan los estadios y todo eso lo estaba viviendo yo en ese preciso instante. Sin embargo, llegaba pues a mí, a mi habitación en los hoteles y había algo que me hacía sentir vacío y no sabía qué era. Y empecé a sensibilizarme mucho a través de la niñez de nuestro continente. Empecé a ver la cruzada realidad en la que viven y a través de los niños yo siento que Dios me pescó y dijo yo quiero que trabajes para mí y hace 17 años ya soy una especie de soldado de Cristo y eso me hace muy feliz. Como pasa el tiempo, me imagino que en esta convicción, en este estilo de vida y en tus creencias está tu familia integrada también. Mi familia está conmigo en todo momento. En mi viaje aquí a República Dominicana están Ricky y Mau, que forman parte de la banda que me acompaña. Así que ahora me siento menos solo también en el sentido familiar porque casi siempre tengo a alguien de mi familia que está viajando conmigo y eso me hace sentir mucho mejor. Lo que no digo cantando, Ricardo, que es el libro que escribiste y que pusiste a circular el año pasado, ¿te retrata? ¿Retrata tu estilo de vida, tus vivencias, tus creencias? Si te lees mi libro, hay muchas cosas de mí que vas a descubrir y yo te invito a ti a que lo leas y a toda la gente que está en este momento viéndonos en el programa, pues a que vea el libro y que lo lea y que encuentre experiencias de mi vida que probablemente podrían tocar su corazón y podrían ayudarlos a encontrar soluciones a cosas que en muchos casos yo creí que no las tenía y sin embargo sí. Y por otro lado, aun cuando no es una biografía, vas a poder ver momentos de mi vida que han sido muy importantes y que me han ayudado a ir primero creciendo como persona, como artista, como ser humano. Y lo dejo plasmado en ese libro. Por lo tanto, lo que no digo cantando ha sido quizá una de las revelaciones más bonitas que yo he tenido en toda mi vida. Ricardo, a raíz de todos los fenómenos naturales que han pasado en diferentes países, hemos visto una gran comunidad de artistas con la onda y con el sentimiento de ayudar. ¿Qué opinas de esto? Bueno, que no es para menos. Cuando procesos como este suceden en la humanidad, pues la solidaridad es lo primero que debe predominar. Y obviamente los artistas somos de alguna manera los llamados a convocar voluntades. Y casos como lo que pasó en Haití, lo que pasó en Chile, eso nos da motivación y nos da obligación como seres humanos por un lado y como personas públicas por el otro, pues nos da la motivación para convocar las voluntades de la gente a hacer conciertos como el que realizó Juan Luis hace unas semanas atrás. Eventos como el que hizo don Mario Kruzberger en Chile hace unas semanas atrás. Pues en mi medida y en lo posible, pues convocar a través de canciones y colaboraciones y convocar a través hasta de llenar camiones, como lo hemos hecho en semanas anteriores, llenar camiones nosotros mismos con cajas para mandar a Haití con pañales y medicinas. Y yo pienso que sea lo que sea que hagas tú, que me estás viendo a través de la tele, en tu barrio, en tu comunidad, sea lo que sea que hagas por ayudar a tus hermanos que ahora están sufriendo, siempre, siempre va a ser bienvenido. Y eso lo ve Dios con muy buena cara y se pone contento. Contentos también estamos nosotros de haberte tenido estos minutos para todo el público de la República Dominicana y por siempre estar solicito para una servidora. Muchísimas gracias, Ricardo. Luz querida, espero poderte ver muy pronto y si vas por Miami que me visites nuevamente, decirte que gracias a ti y al apoyo de tu programa me has podido permitir estar cerca de la gente de República Dominicana quienes tanto, pero tanto amo. Un saludo muy grande a todas las familias de República Dominicana. Que Dios los bendiga. Amén. Besitos para ti. Te esperamos muy pronto una vez más por aquí en el programa de las exclusivas. Hoy en exclusiva para la República Dominicana, para todo nuestro público también en los Estados Unidos. No se muevan, porque enseguida viene el príncipe de la bachata, Frank Reyes, con nosotros. No se muevan.